...al señor Presidente de la Nación, de todos los argentinos, el doctor Fernando de la Rúa. ¡Bravo! ¡Mira, verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, Ricardo, alcalde piso la tabla, se está muriendo! ¡Por favor! ¡Bájate los ocho días y vuelva a ver! ¡Por favor, tranquilo! ¡Ya no, bolita! ¡Por favor, tranquilo! Ha hecho una gran preocupación, yo presenté un recurso a la corte, que hoy lo ha rechazado, así que estoy sobre ese tema. He hecho todo... Está hablando el Presidente de la Nación, la verdad que queríamos vivir un momento... El chico está pidiendo, voy a aclarar porque no se escuchó recién al aire. Yo entiendo, no, no entiendo, entiendo. No, no, yo entiendo, pero esperá, esperá un minutito. El joven está pidiendo por la libertad de los presos de la tablada, que me parece que es un tema que lo preocupa mucho. El Presidente va a hablar ahora, me parece que no es la manera tampoco de romper acá, pero te entiendo, yo la preocupación que tenés, entiendo los momentos en que uno pueda pedir. Me parece que hay que respetar ciertas normas acá y, bueno, solamente te quiero decir eso, entiendo la preocupación del joven y que entre acá de esta manera. Pero bueno, el Presidente ahora se va a expresar de esta manera. Queríamos tener un buen momento, pero vamos a arrancar con esto porque como el joven le ha hecho un planteo acá directamente al Presidente... Lo que pasa, Marcelo, que esto le pone un tono especial a la entrevista, creo que es un tema de preocupación general y mía en particular. Así que yo he hecho toda una serie de planteos, he dictado decretos y el último un decreto para un recurso a la Corte, que hoy precisamente dictó un fallo rechazando por 5 a 4 el planteo que yo hacía para que se habilitara un recurso de revisión. Así que me llevo el fallo ahora que recién ha venido a mis manos para estudiarlo y considerarlo. Así que es un tema que yo le doy toda la importancia que tiene, como todo lo que hace a las responsabilidades que ejerzo desde el gobierno. Así que comprendo el sentimiento. Y lo que quería al venir acá era saludarte. Yo le agradezco en serio, sinceramente, mucho. Se cambia el tono del reportaje, evidentemente. Y queríamos primero mostrar que el Presidente tiene buen sentido del humor, que nosotros también tenemos buen sentido del humor, que lo hemos hecho en estos 11 años, y es un placer recibirlo acá. Realmente, y sinceramente que pueda haber venido antes del fin de año acá al estudio, estar con nosotros un ratito. En la vida diaria del Presidente hay buenas y malas noticias. Esta fue una mala, la de que la Corte no hiciera lugar al que yo había planteado. Ahora voy a decidir los pasos siguientes. Desde luego tengo una gran preocupación. Por ejemplo, todo el mundo sabe, lo conoce, sabe cómo ha actuado. Así que, bueno, sobre esto, yo quiero agradecerte lo que has hecho por la gente con tu mensaje permanente de optimismo, de alegría. Yo estoy convencido que por sobre un año difícil tendremos un año espectacular el próximo. Este blindaje que es una garantía financiera para que Argentina tenga solidez, para responder a las inversiones, a la tasa de interés que pueda bajar, que pueda promoverse la inversión, que la gente pueda acceder a la vivienda. Digamos, es una respuesta muy importante que hemos recibido en el mundo gracias a la forma en que fuimos manejando las cosas. Pero esto alienta el optimismo para el año próximo, que yo deseo realmente que sea un año mejor. Y te felicito porque siempre pasándole alegría a los chicos, a las chicas, a la gente, no te falta con qué hablar y decirle cosas buenas a la gente, ¿no? Y quiero también muchos cariños a tu familia. Sé que has tenido un hijo, te felicito, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Cariños a Laura y a toda tu familia, a toda la gran familia de esta audiencia de Telenoche, que realmente es una audiencia vasta, importante. Y les saludo con todo cariño. Acá he venido en otros momentos, donde ahora tengo una gran responsabilidad, una gran tarea. Gracias, presidente. Bueno, la verdad, queríamos por lo menos tenerlo antes del fin de año. Muchísimas gracias. Perdón por este incidente, ¿eh? Pero bueno. Es natural, yo recibo a todo el mundo. La gente cuando viene a hablar y de manera respetuosa, eso me parece muy bien, ¿eh? De manera que muchísimas gracias por esto. Gracias, Fernando. Y lo queremos ver bien y la verdad, lo necesitamos con todo. En serio, al frente del país, ¿eh? Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Y? ¿Lo veo? ¿Se va? ¿Se puede sacar una foto, eh? Figureti. Figureti, ¿cómo se va? Oíme, hace mal el poderlo así. Como Figureti, todos los chicos lo amaban. Acá no le sale muy bien. Me parece que lo han hecho un poco narigón. Pero volvés, Figureti, que es un éxito. Te aplauden en el país. Va a volver. Yo lo quiero agradecer. Hasta luego. Gracias, gracias, Fernando. Y realmente, realmente, ¿te acuerdas? Había otro que... Ah, Miguel Rodríguez. Claro. Lo hacían mejor ese, ¿no? Me parece que sí, porque fue a visitarme, nos sacamos fotos, estuvimos... Pero no hay que tener sentido del humor. Te felicito por el esfuerzo, Figureti. Gracias. El presidente de la nación, el doctor Fernando de la Rúa. Gracias, Fernando. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, listo. ¿Terminamos el programa acá? Gracias. Gracias. Nada más. Muchísimas gracias. La verdad, bueno, uno en un programa en vivo de televisión, por ahí tiene que ver este tipo de cosas. Lamentablemente no era nuestra intención que, bueno, gente que estuviera protestando, y lo entiendo al chico, la bronca que puede tener o lo que le puede estar pasando por el tema de los presos, si salen o no los presos de Tablada, pero entendía que no era este el lugar y el momento, pero está bien. En la democracia se respetan un montón de cosas, más allá de que algunas creamos que están bien o no están bien. Nada más. Muchas gracias. Hasta mañana. Chau.